Quemando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde Como buscando cobarde esconderse entre las sombras El pasto de la verga alfombra que me instira a madrigar Carita de enamorada te encontré por las trincheras Me dio el humo de los cuetes bailando la chacarera Costumbre sobre mis pagos al terminar las cuadreras En el vuelo de Senagua llevo prendido mis sueños La prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojo Aunque digando sus ojos el cine brota del pecho